Todo sigue igual. Vamos a ver si tengo suerte y doy metido mi emisora preferida. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cojonudo! ¿Qué es esto? ¡A tomar por culo! ¡Loco! Mira, que no te caiga, ¿eh? Muy buenas peñas, soy 084 y vamos a pasar la puta madre del long drive, o al menos intentarlo. Bueno, yo no sé si recordáis, casi he llevado a 200 kilómetros hechos en este juego, a lo tonto, y no había visto nada absolutamente. Era todo igual, a ver si han cambiado algo, si la cuarentena le ha afectado a este juego, o le ha dejado ya, por lo de siempre, más de lo mismo. Vamos a ver. En primer lugar, seguimos todavía... Bueno, un sitio muy bonito. Vamos a ver. Seguimos todavía, ya no me acuerdo de los controles, ¿vale? Pues estoy un poco acostumbrado. Lo bueno es que tengo mi muñeca hinchable preparada para lo que pase. No me acuerdo cómo se encendía esto ya, ni siquiera, cágate. Ahí estamos. Vamos allá. Que no le caiga. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Oh, sí, nana. He vuelto, tíos. De Londra. Vamos allá. ¿Cómo va este coche? No tiene nada que ver con el otro juego. ¿Qué vamos a dar al nombre? ¿Cuál es? La de Jalopi. Pero bueno, Jalopi está mucho mejor que esto. Tiene bastante más sentido. A ver si le encontramos algo de sentido hoy a este juego. A ver si han metido algo. Que de momento parece que sigue todo igual. Todo sigue igual. Vamos a ver si tengo suerte. Y doy metido mi emisora preferida. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cojonudo! Ya ha valido la pena conectarse este juego. ¡Eh, je, je! ¡Puta mierda! Vamos allá. No vemos nada nuevo. Allí hay un ñordo en el medio del desierto. Como podéis ver, este juego ha sido los 9,99 euros más estúpidamente gastados que he hecho en mi vida. Bueno, no. Yo creo que he jugado menos a otros juegos. Este juego todavía me ha reído un rato. Me han pasado cosas divertidas, extrañas. Pero, como podéis ver, se ha quedado ahí. Voy a poner las luces en la L. Muy intuitivo. Se ha quedado ahí. No ha mejorado nada. Esto sigue igual. Este juego sigue estando igual de verde que estaba. A ver si veo alguna habitación o algo. ¿Qué esto consiste? En conducir hasta que la muerte te llegue y aún así te llega y no pasa nada. ¿Vuelves otra vez a donde estaba? Es que no tiene ningún sentido. No tiene sentido ninguno. Voy a beber gasolina o algo. A ver si acabo de morirme de una puta vez este juego. Pero, por lo menos, sube, cabrón. ¡Uh! Cuidado, piedra. ¡Coño! ¡Dios! Quiero recordaros que esta canción la tengo yo en mi canal, en muchos entrenamientos que tengo de elíptica, porque si hago entrenamientos de elíptica, aparte, me pongo tochísimo. Esta música se puede descargar, esta canción que está súper simpática, se puede descargar en YouTube, en la carpeta de audio que tiene YouTube específica para poner vídeos sin tener que... ¡Uy! Un muñeco de nieve de la muerte. Para poner vídeos de estos sin licencia, vamos. Que son gratis, ¿vale? O sea, que lo podéis descargar ahí. No recuerdo cómo se llama, ¿vale? Eso sí. A ver si me acuerdo y lo pongo. Vamos a una hostia perdida. ¿Cuántos kilómetros llevamos aquí? ¡Madre mía! Esto no decae. ¡Loco! 154 kilómetros haciendo nada. ¡Un muñeco de nieve loco! Le he dado, ¿eh? Le he dado... Bueno, se ha suicidado contra mí directamente. Está mi muñeca hinchable ahí para los días difíciles. Normal. Suena un gato. Yo no entiendo... No entiendo muy bien todavía por qué suena un gato. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Es hierba volátil. Igual que se crea, se quita. ¡Amazing! ¡Una luz verde! ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué sentido tiene esto? Esto es un peñazo. ¡Dios mío! ¡Pero qué juego más peñazo! Desde fuera, dices... ¿Me emocionará más? No. Y aún encima no escucho ni la radio. ¿Qué os puedo decir de este juego, tío? Os voy a bajar un poco a esto. Si queréis jugar a un juego... ¡Me cago en la hostia! ¡Arranca, cabrón! Si queréis jugar a un juego... Que quiera parecerse un poco a este. Porque yo creo que este juego ha intentado parecerse un poco... Quedó entre medio camino entre Jalopi y My Summer Car. Que son juegos muy, muy, muy jugables y muy buenos. Mira, ¿eh? ¡Adiós a la indígena! No sé lo que será. Por 9,99 creo que vale... My Summer Car creo que vale 12,99. Está muchísimo mejor que este, más acabado. Este no sé. Yo creo que ha sido abandonado claramente ya a su... A la merced. Pero vamos, yo seguiré jugando este juego. Una vez al mes ya os dije que iba a jugar para ver si metían algo. Efectivamente no han metido nada. Esto es una prueba más... Bueno, han metido un buen glitch esto. ¡Atomado por culo! ¡Loco! Mira. Que no decaiga, ¿eh? Y estoy perdiendo el combustible, ¿no? Ah, voy en cámara lenta. Y estoy perdiendo combustible. Oh, Dios mío. Yo digo... He muerto. He muerto. Y la hostia fue tan grave que he muerto. 91.3. Recordad esta puta misora. Qué hostia me he dado. Me he dado tan fuerte que he volado. He muerto directamente. Bueno, tíos. Si me decís, ¿compras este juego? ¿Lo recomiendas? Al menos de momento. Y yo creo que ha sido abandonado claramente por los desarrolladores. Claramente. Tenía muy buena pinta. Podría ser un juego diferente. Podría ser un juego diferente, tío. Conducción. Supervivencia. Que hubiesen más cosas que te lo pusiesen difícil. En plan... Algo apocalíptico. Bichos gigantes. Mutantes. Malos. Quizás zombies ya no. Porque aburren un poco. Pero igual... Pues... Bichos en el desierto. Como puedan ser... Bueno, no lo sé. Por los típicos bichos de desierto. Escorpiones. Y cosas así. Que te pudieran acechar, ¿no? Para que ponerte las más putas. Madre mía. Madre mía. No quiero perder el control. Vamos a bajar un poco el volumen. Que es demasiada tensión. Este. El juego no está mal. Pero... Ha sido abandonado. Claramente. Todo el mundo lo sabe. Que ha sido abandonado. Una pena. Sí. Para la gente que lo haya comprado. Como dije antes. Esto demuestra una vez más. Que hay que tener muchísimo cuidado con los... Con los juegos en desarrollo. Porque los subvencionamos la mayoría de las veces. Los jugadores en sí. Y... Acaba siendo una mierda esto. Acaba siendo una mierda pinchado en un palo. Y luego nos los tenemos que comer con patatas. Pues no. Esto no hay derecho. Y debería de haber algo directamente que lo regulase. Se empezó a poner de moda esto. Yo recuerdo... Si no... Si no me falla la memoria. Hace muchísimo tiempo cuando estaban desarrollados juegos del calibre de Rust. Que es un juegazo. Anda que no he echado yo ahora esa Rust. Jugando con amigos. Un saludo muy grande, colega. Sé que me estás viendo. Anda que no he echado tiempo. Mira ese ahí metido. ¡Bug! Y... Y eso sí que eran juegos. Eso sí que era algo que no... No es la típica moda de... Venga, por favor. Estamos desarrollando un juego. Ayúdanos y tal. Solo necesitamos 25.000 o 30.000 o 50.000. Luego, claro. La peña le ve que tiene buena pinta porque sacan buenas cosillas. Le hacen curiosete. Como por ejemplo este que puede tener bastante buena pinta. Le compra un montón de gente. Se ven con 200.000 dólares en el bolsillo. Y dicen... Pues ahora le va a acabar tu puta madre. Porque ahora ya estoy yo con mis barcos y mis putas. Y no me voy a dedicar a seguir haciendo este juego. Y ahora tú tienes un trasto de 200... No. Tienes un trasto de 9.99. Que menos mal. La gente que se haya comprado la verdad el juego este. ¿Cómo se llama? Que fue un desastre. ¿Cómo era? El No Mindscape. El No Mindscape. Ese juego tuvo que ser... Bueno, una... Tuvieron... Yo me imagino que habrán denunciado claramente mucho a la empresa desarrolladora. Dios. La locura. A la empresa desarrolladora claramente les habrán denunciado. Pero vamos. Esto no es para menos. De todas formas, dices... Son 9.99. Ya. Pero son 9.99 que los podría haber gastado por un poquito más. Te compras un juegazo. Por 9.99 te compras muy buenos juegos. Pues por un poquito más te puedes comprar Maisamercad. Que es un juego muy decente. No esto que está medio acabado. Con lucecitas de colores en el ambiente. ¿Por qué lucecitas de colores? No sé. Esto vale para algo. No sé. En cuanto llegue a algún sitio para parar. Pararemos. Y no sé. Esto es así, tío. No sé. Hay gente que llega hasta... Buj. Esto es lo que ha pasado antes que he perdido el control ahí. Y casi muero. Hay gente que se hace 5.000 kilómetros en esta mierda de juego. Yo creo que este juego está bien. Si dices, voy a hacer un reto. Voy a hacer 24 horas jugando a esta mierda. Te pillas unas litronas. Te emborrachas. Y le das. Y te entra una... ¿Te puede entrar una paranoia? Vale, gasolinera parece, ¿no? Importante. Yo recomiendo que cuando paremos, apagar todo. A ver si se oye algún hijo de puta venir hacia nosotros. No viene nadie. No parece. Coche apagado. Gato encendido. Vale, vamos a salir fuera. Vamos a comprobar... ¿Por qué dejo siempre esto puesto? Me cago en la hostia. Mira la cabeza de la muñeca hinchable. No se pone nadie. Queda aquí. Aceite. No me hace falta. Aquí. Agua. Tampoco me hace falta. Un día horrible allí donde los digan, ¿eh? Bueno, vamos a probar esto. Uy, quieto, loco. Que aquí puede haber algo. Mira. Gas. Agua. Agua. Pero este me lo llevo. En la F se coge, perdón. Es que ni me acuerdo. Es poco. Pero es algo. Esta chisma si tuviera... ¿Le meto un poco de aceite? Le meto un poco de aceite. Venga, ¿qué coño? Vamos a meterle aquí un poco de aceite. Este motor va con todo. Ahí está. Vamos a meterle un poco más. Ahí está. Un poco más. Venga, ¿qué coño? A 2% de aceite. ¿Algún loco? Parecía. Esto sigue igual. Esto sigue igual. Vamos a ver si encuentro algo para llenar mi coche. Agua. Más gas. Alcohol. Vamos a echarle un poco de gas. Y un poco de alcohol. Este coche funciona con todo. Es la polla. Ala. Toma por el culo. Esto que es alcohol, ¿no? Pues vamos a meterle alcohol todo. Antes me lo bebo un poco. Que no viene mal. Ahí está. Agua. No sé si le vendría mal. Un poco de agua también. No le quiero cascar del todo. Hola. Es que no hay nadie. Aquí, por ejemplo. Podría haber. Mira. Ves. Puedes cambiar las ruedas. Y esas cosas. Pero es que no vale para nada cambiarlas. Es. Es. Simplemente. Algo estético. Y para cambiar algo de manera estética. Pues no lo cambio directamente. Pues me parece una tontería. Aceite. Alcohol. No vamos a tener nada aquí. ¿Qué es esto? Nadie lo sabe. Esto es. Empty. Una muñeca hinchable. Un retrovisor. No sé por qué suena un gato todo el tiempo. Es que no tiene sentido esta juego. Una caca. ¿Qué es esto? Gas. Y. Tiene las dos cosas. Aquí hay dos coches. A que me cambio de carro. Vamos a ver. No hay nada más seguro, ¿no? Nada. Le quedan dos litros a este. Funciona. No, no arranca. Pero voy a echar un vistazo. ¿Por qué no arrancas, tío? Porque nos falta algo. Gasolina tienes. Pues empuja como si fuera mantequilla, tío. Este tiene el motor atrás. Como el mío, ¿o no? Oil tank. Agua. Este directamente no tiene ni oil tank. Muy bien. Y la gasolina. ¿Este arranca o no? Deja, se ha apañado. Pues nada. Oil tank, culante. ¿Cómo va? Tengo que echar un vistazo al mío, porque igual le faltan cosas. Oil tank. Oil tank. Eh, vale. Mi depósito, es verdad, está aquí de lado. Vamos a aterrarlo en primer lugar, porque si me doy una hostia... Ese está a full. Está apañado este, eh. Este es donde tiene el depósito. Fue el tank. Y si lo pudiese... Es que lo que no entiendo es por qué no se puede hacer... Deja de coger el gilipolleces. Si se pudiese... Coger el combustible, tíos. Oh, rotate. Vete a cagar. Ahora rompió. Pues nada, me montaría en este, porque es nuevo, pero... No tiene combustible. Además, no arranca directamente. Nada, que te den. A ver. A ver. No arranca, no. Vamos a salir de aquí. Y tío, que te den. Hasta luego. Hay que eliminar las pruebas, tíos. Hay aviones y un montón de cosas. Mira, ahí hay algo. Sube. Sube. La peña caga en el tejado. Es una movida. Es una movida, este juego terrible. Vamos a ver. Esta aquí tiene gas. Buah, dos litros, tío. Amazing. Me lo llevo. Dos litros, tíos. Dos litros es un montón de esto. Voy a mirar a ver si queda algo más en el tejado. Al final le dejo por la mitad al depósito. Vamos a ver. Suena a Papá Noel, pero no hay Papá Noel. Es todo un engaño. Es todo un engaño, como la mayoría de este juego. ¡Ole, ese salto bueno ahí! ¡Loco! ¡Loco! Vale, parece que no hay nada más, ¿no? Efectivamente, no hay nada más. Este sitio es una mierda. Este juego, pues ya sabéis. Eso sí. Vamos a ver cuánto depósito tiene mi chisme. Casi está por la mitad. O sea, imagínate la de kilómetros que puedo hacer con esto. Cerramos. Me voy a levantar otra vez en él. Y aquí podemos ver que estoy, le tengo por la mitad casi. Le tengo por la mitad. Está preparado este coche para andar un montonazo más. El rollo... El rollo es que queréis andar vosotros más en este juego, ¿vale? Eso lo dejo en vuestras manos. A mí me parece... No sé, quizás para... Para dar una charla, ir hablando de algo o mientras tal, pero no trascendental. Por el total, en este juego, es que no vas a avanzar. Y si la única manera de avanzar es esta, es un rollo, ¿vale? O sea, tú andas hasta que... Hasta que te aburres directamente. Lo que pasa es que jugando este juego te aburres rápido. Te aburres rápido porque es una mierda de juego. ¿Qué? Y una antena. Sí, nada. Nada interesante, como todo. Bueno, gente. Está mirando parecía como una gran superficie, pero no. Es que me hago ilusiones con las cosas y luego me llevo unos chascos. Por nada, peña. Yo solo quiero deciros que espero que os haya molado. Comentar y dar al like, hijos de la gran puta. Y suscribiros también. Nos vemos en la siguiente. ¡Coño! ¡No!